Compartimos el mundo jurídico, pero también tenemos la oportunidad de llevar este canto de alegría, de esperanza, de prosperidad a los demás colegas y compañeros que trabajan en los diferentes tribunales del circuito civil de Maracay. Bueno, tanto tribunales civiles como dos notarías que están alrededor de nosotros aquí entre la calle Vargas y Boyacá. Bueno, y hablando de esta parranda legal, quiero hacer una acotación. Esta parranda legal está conformada netamente por abogados, dirigido por el señor Juan Charauco, el señor Miguel Hernández, el señor Abraham Benzaquén, Benzaquén Norca Galíndez, Suki Perdomo, Eliezer Jiménez y el grupo es totalmente legal. Son todos abogados de la República. ¿Es cierto, señor Machop? Claro, agradecido. Todos somos abogados colegiados a través de nuestros diferentes sistemas de administración como profesionales del derecho. Y hacemos alternancia entre nuestras obligaciones responsables como abogados y la cultura popular. Siempre estamos en sintonía, siempre estamos de acuerdo con las diferentes fechas que se presentan en nuestro calendario y bueno, para que al fin un grupo de amigos siempre nos reunimos en característica y en compañía de hacer lo mejor que podemos por nuestra sociedad, por nuestra Maracay que todos queremos. Bueno, y para todos los oyentes de Radio Alegría 102.7 FM y hasta donde llegan nuestras ondas jerecianas, a todas las zonas metropolitanas del Estado de Aragua, ocho municipios, vamos a regalarles un tema en esta Navidad, hoy primero de diciembre, de parte de la parranda legal. ¿Con qué tema, o sea, aparte de lo que ustedes vienen haciendo en cada uno de los tribunales, en cada uno del circuito civil, este regalo que le están dando, vamos a escucharlo a través de los micrófonos de Radio Alegría 102.7? Bueno, uno de los temas, recalcando el acervo histórico venezolano, eso que aprendimos en la escuela primaria, aquello que aprendimos de nuestros grandes maestros, de nuestra primera formación y retomamos un tema del foco popular como es el burrito sabalero. En Venezuela, todo, casi todo el mundo se conoce el burrito sabalero y en este momento, gracias a ustedes, vamos a deleitar a los radioescuchas con nuestras piezas y nuestros arreglos del burrito sabalero. Maestro Miguel Hernández, por lo que quieras. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, un fuerte aplauso para todos ustedes, estés en la tan rata de gana, dando la presidenta anuncia a la jzubinada, a la jubinada, a la jubinada de la jubinada, en los dos dentistos de su EMP. Bueno, un mensaje final para terminar esta entrevista con ustedes, este compartir de Navidad con mi burrito sabalero, va a tomar el micrófono la señora Norca Galinde, la doctora Norca Galinde. bienvenida. Bueno, muchas gracias por estar viviendo aquí en mi casa, que yo estuve trabajando acá durante unos años, y bueno, me siento de vuelta en ella. Agradecida de esta entrevista y de poder llevar esa cultura popular, porque no perdamos esa alegría que hay en Navidad. Hoy le damos la bienvenida a todos los abogados de esta parranda legal, a todas las notarías y los circuitos y todos donde fuimos, y nos recibieron con los brazos abiertos como dicen que esta era la casa que yo les decía que al llegar a ella, la puerta se abría. Así es Radio Alegría. Feliz Navidad y próspero año nuevo para todo el mundo. Maestro. Bueno, de igual manera como lo ratifica y lo corrobora la doctora Norca Galinde, y bueno, agradecido a los otros colegas Eliel Jiménez, Zuki Perdomo, Abraham, Elía Benzaquen, Miguel Ángel Hernández, y mi persona, y bueno, también el querido hermano Yuri Alcina, que tuvo que retirarse por razones familiares. Pero es nuestra intención, es nuestra emotividad de llevar ese canto necesario, de llevar ese anhelo de sueño y esperanza para resaltar lo maravilloso y lo importante que es la Navidad de nosotros, los venezolanos, en esta fecha de sembrina. Muchísimas gracias Radio Alegría. Bueno, vamos a continuar, le damos las gracias a ustedes doctor, doctores, por venirnos a visitar el día de hoy, darnos ese toque de alegría con cuatro tamboras, charraca y maraca, y ese canto...